Par Calderón, señor Calderón, muy buenas tardes. En primer lugar, su primera reacción al conocer esta noticia. Y quiero saber, además, si ha sido notificado ya el cabo Walter Ramírez de esto. No, yo no tengo reacción porque claramente esta decisión está adoptada contra viento y marea, digamos. Eso no me extraña en absoluto lo que está ocurriendo. Recordemos que el día lunes el ministro del Interior, propulsor de esta idea, está asistiendo a la segunda junta de la Cumbre Mapuche. Y por lo tanto tiene que traer la moneda de cambio para entrar a conversar. Eso lo tenemos claro. Ahora, yo espero que con esto el gobierno dé por solucionado el problema de la violencia en los campos de la región de la Lucanía. Una magnífica forma de arreglar el tema. En cuanto a notificaciones, no tenemos ninguna. Esperamos que se produzca como corresponde. Y cuando sepamos la causal por la cual es dado de baja, veremos qué es lo que hay que hacer. Yo estoy absolutamente convencido de que esto es una medida ilegal y además inconstitucional. Y le impone una pena al cabo Ramírez superior a la que la justicia ordinaria le impuso. ¿Y abogado, en qué instancia eventualmente podría hacerse un reclamo o podría llevarse este caso? Bueno, por lo pronto no puedo anticiparlo porque no sé, digamos, cuál va a ser la decisión del cabo Ramírez. Pero si usted me pregunta, tiene todas las instancias. La instancia administrativa, tiene la instancia judicial e incluso tiene la instancia constitucional. Tan grave y tan extraña es la reacción del gobierno que por primera vez mía tengo la posibilidad de estar en este otro plano. Porque es bastante difícil que se dé. Ahora, abogado, hay muchos casos en los cuales Carabineros ha dado de baja a funcionarios por situaciones que parecen en un primer momento bastante no graves. Por ejemplo, haber hecho mal un procedimiento, por haber hecho mal un parte, por haber incumplido ciertas normas. ¿En qué se basan ustedes para decir que Carabineros no podía dar de baja a una persona que está condenada por un delito? Porque la ley lo dice, porque el reglamento de ascenso y selección de Carabineros señala que las causales de baja son alrededor de 12 o 15. Y ninguna de ellas incurre del cabo Ramírez. Recordemos además que estamos hablando de una situación que se sanjó hace prácticamente dos años atrás o tres años atrás y en sumario cuatro años atrás. De manera que revivir esto no hace más que, como dice la Constitución, revivir procesos fenecidos. Y eso es una de las causales, perdón, es una de las prohibiciones más importantes que tiene el presidente de la República y los legisladores. Entonces, creo que aquí hay una suerte de justicia popular. O sea, ni siquiera eso, es peor que eso, sino que incursiona en una especie de canje que está haciendo de uno de sus funcionarios el Estado por una posibilidad de compensar. En este momento, bueno, ya obtuvo el sector de los activistas que sostienen esta causa violentista. No sé qué va a pedir más adelante. El resto ya lo voy a mirar un poco como espectador. Abogado, por ejemplo, el artículo 127 bis, de acuerdo al mismo dictamen de la Contraloría, dice que la autoridad policial puede disponer el licenciamiento de personal por conductas que lesionen o quebranten gravemente la disciplina, la moralidad o el prestigio institucional. Perfectamente uno podría pensar que dentro de esas normas podría encuadrarse las razones para dar de baja al cabo Walter Ramírez. Eso es imposible porque las conductas que se analizaron en el respectivo sumario que se hizo hace dos años, el cabo Ramírez salió absuelto. Ahí se dice que él actuó reglamentariamente conforme a las instrucciones, con el armamento reglamentario y según el plan de contingencia. Por lo tanto, me parece que conducta de esa clase no hay. Lo que sí, hay la presencia del cabo Ramírez incómoda al gobierno que le transmite, y esa es la realidad, le transmite al mando carabinero una petición y una decisión para que exonere al funcionario. Ahora, eso es lo que dice... Correcto, esas fueron las conclusiones del sumario de carabineros, pero luego de un proceso judicial ante la Corte Marcial, ratificado luego por la Corte Suprema que condenó al cabo Walter Ramírez. Claro, está bien. Entonces, veamos, cumplamos la sentencia. La sentencia dice tres años de pena con libertad vigilada, y a lo sumo dice una suspensión por tres años. Entonces, yo me pregunto, ¿esta suspensión en tres años en qué queda? Eso es lo que dijo la Corte Marcial, eso es lo que dijo la Corte Suprema. No puede el Presidente de la República, ni al Ministro de Interior, ni carabinero, imponerle una pena superior a la que se le impuso por la ley. Yo creo que aquí el Poder Judicial, Ejecutivo y posiblemente la institución están sobrepasando las condenas y los castigos de las sanciones que se impusieron. Esto también tiene una prohibición a la Constitución, nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. Abogado, ¿se ha comunicado usted ya con el cabo Ramírez tras conocerse esta decisión? Sí, estamos conversando, estamos tomando algunas decisiones, y por lo tanto estamos tranquilos y prefiero madurarlo cuando vea concretamente cuál es la causal en la que se apoya. Yo sostengo que aquí no hay ninguna causal que permita hacer lo que se está haciendo. Si usted me dice que es la última, la última, aquella, la conducta que cause, creo que es una causal muy postiza. O sea, hay que tener bastante vergüenza, digamos, para poder sostener una cosa de esta clase, digamos, no corresponde. No es lo que dice la ley. ¿Cómo se tomó él, el cabo Ramírez, al conocer esta noticia? ¿Cuál fue su reacción? El cabo Ramírez está muy tranquilo y no tiene una reacción en ningún sentido. Él sabe que tiene que ser disciplinado en términos de obedecer lo que está tomando le señales. Cosa distinta será del momento en que él sea exonerado y separado de las filas, queda en posición de un ciudadano común y corriente, que haga uso de sus derechos como corresponde. ¿Dónde se encuentra él en este momento? No, lo sé completamente. Él está de vacaciones, no sé si viene al norte o al sur, pero está en Santiago, entonces yo me comunico con él telefónicamente. Abogado, usted considera que aquí, y lo ha dicho, hubo presiones de parte del gobierno y que finalmente es el gobierno el que toma la decisión. ¿Cómo se entiende, en su opinión, que hayan pasado estos cuatro días, desde que el ministro del Interior dice incluso de manera pública que el gobierno considera que el cabo debe ser dado de baja, hasta este momento? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cree que Carabineros intentó de alguna manera rescatar al cabo Ramírez o intentó negociar con el gobierno para evitar que se llegara a esta situación? No, en primer lugar, no digo yo que hay presiones. Yo creo que todo Chile ha visto la cantidad de presiones que se han ejercido. Es más, la Contraloría General de la República, que no admite presiones de nadie, ha tenido que responder tres veces que la baja de un Carabineros en estas condiciones no es legal. Tiene que ajustarse a una reglamentación y le da una idea posible a Carabineros para que recurra a ese artículo, el último del 127b. Dice que estamos hablando del último de los artículos del reglamento, el último, el más olvidado de todos, para encontrar, y se lo dice, si encuentra usted alguna causal, póngala, pero tengan cuidado, porque esto da lugar a responsabilidad administrativa o incluso a recursos judiciales que pueden controvertir esta decisión. Den un motivo claro y si lo encuentran, pónganlo. Pero la verdad es que yo creo que la Contraloría siempre supo, y por eso insistió tres veces en que esto es absolutamente ilegal y anticonstitucional. Abogado, usted nos decía que probablemente tiene que estudiar, por cierto, cuáles son los fundamentos de la resolución y que a partir de allí podría haber una serie de instancias legales o judiciales. Entiendo así que las primeras instancias irían dentro de la misma institución. ¿No podría haber un reclamo administrativo o una apelación esta baja dentro de la misma institución? Mire, yo le voy a decir una cosa, y creo que esto es muy importante. Nosotros no vamos a recurrir de ninguna forma, dentro de las reglas de la institución, o dentro de las formas como la institución permite al funcionario revertir esta decisión, y por una sola y sencilla razón. Yo creo que el carabinero no tuvo forma de prevenir ni de oponerse a esta decisión, porque esta decisión no es de carabinero, esta decisión es de investigaciones, es del Supremo Gobierno. Y yo recuerdo hace 25 años, aproximadamente, una situación igual, donde el gobierno se le dio 16 funcionarios de investigación y la Corte le ordenó reincorporarlo, cosa que nunca hizo. Lo que a mí me vuelve a dar la idea de que no importa el gobierno que sea, la clase política que sea, el partido que sea, actúa siempre igual. Ahora, ¿no es lógico que una institución subordinada como Carabineros deba seguir precisamente las instrucciones o los lineamientos que se le entregan desde el Poder Civil? Yo creo que sí, o sea, debiera seguir eso en los lineamientos del Poder Civil, pero cuando el Ministro del Interior le dice a un jefe de servicio, y en este caso a un jefe superior de una institución armada como esta, que haga algo que yo considero que es ilegal, o sea, yo creo que lo tiene que haber pensado, cualquiera que sepa un poco de derecho sabe que una instrucción contra una opinión o empleando una causal rara, digamos equivocada, así como elíptica, tiene un nombre en derecho público, se llama desviación de poder. Esto es usar el poder que se le entrega en vez de una soberanía a una autoridad para determinado objeto, y la autoridad lo emplea para otra cosa. Y en el fondo aquí esto se está empleando para sacar del camino a Cabo Ramírez, entregar su cabeza para que el Ministro Interior, el día lunes, esté aquí en condiciones de poder seguir negociando con algunos interlocutores que se buscó después del crimen de Walter Lutschinger. Porque estamos en lo mismo, nosotros aquí no hay ninguna solución, el crimen no tiene un resultado, siguen los hechos de violencia, entonces aquí no hay nada, por lo único que hay resultado es un cabo abogado. El cabo Walter Ramírez ya fue condenado por este caso, ahora es dado de baja. ¿Hay otras personas dentro de la institución de carabineros que también deberían asumir responsabilidades o deberían recibir sanciones o castigos por lo ocurrido en el caso de Matías Catrileo? Me refiero a personas que no hayan sido sancionadas y que estén todavía en la institución. No, administrativamente el año 2010, y al final, creo que fue en noviembre, se hizo un sumario interno en donde se señala que ni el cabo Ramírez ni ningún otro personal de la institución tiene responsabilidad administrativa en los hechos que se sucedieron la noche de la muerte de Catrileo. Todo está de acuerdo al reglamento, todo está de acuerdo a los planes, todo está de acuerdo a las instituciones de la fiscalía, todo está de acuerdo a los planes de protección que hayan para estas personas. Otros Lutschinger que también estaban en el mismo riesgo, digo. Realmente, abogado, usted había dicho durante la semana que más que dar de baja al cabo Walter Ramírez, el que debería darse de baja era el ministro del Interior, Andrés Chadwick. ¿Usted mantiene eso en términos de que él debería dejar el cargo, en su opinión? Bueno, yo no puedo pedir la baja de un ministro de Estado, digamos, no corresponde, pero creo que di un ejemplo, una ironía en el fondo, de que la inoperancia aquí no es del cabo Ramírez, la inoperancia viene de a quien le corresponde reguardar la seguridad pública. Y aquí, desde el crimen de Lutschinger, Don Werner, hasta ahora no he visto, pero ni una sola acción, que a la gente quiere tranquilidad de que esto no volverá a pasar. De hecho, hoy día estuve conversando con el que sufrió el atentado en Freire, mañana estaré conversando con el que sufrió el atentado, los de Pidima y su misilio. Entonces, el gobierno lo que hace es sentarse a conversar, a mí me parece ridículo. Abogado, muchas gracias por este contacto en vivo en CNN Chile, pocos minutos después de conocerse esta resolución de carabineros. Gracias a usted, hasta luego.